¡Hola, tripulación! ¡Feliz primavera para todos! Hoy les deberíamos estar entregando un corto, según anunciáramos en los programas anteriores, pero dada la cantidad de material que tenemos pendiente de los otros, decidimos hacer esto en términos normales. Así que este programa va como viene. Se nos ocurrió llevarles a ustedes información de algunos ríos de la primera sección del Delta para que aquellos que no lo conozcan descubran estos derroteros y naveguen sus aguas. Será muy importante la respuesta de ustedes para evaluar la continuidad de los mismos. Es cierto que esto nos demandará mucho más trabajo, pero si tienen la repercusión que esperamos, bien vale la pena achicar los tiempos de encuentro. Ahora sí, con todos los elementos de seguridad, zarpamos. Mi nombre es Jorge Bols y así comienza... ¡Suscríbete! 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 Aquí nace el río Carapachay, entre los pares de los kilómetros 63-800 y 61 del Palmas. En la boca se encuentra el destacamento de la policía bonaerense y allí se encuentra la cúpula de la capilla flotante Cristo Rey donada por el naviero Luis Dodero construida en Inglaterra. Una característica peculiar era que la misma no poseía motor. Constaba con una capacidad para 150 fieles, sacristía, comedor, cocina y cinco camarotes. Fue votada en la dársena sur del puerto de Buenos Aires en 1936 durante la presidencia de J. Justo. En sus arcos ojivales predomina el dorado. Anteriormente tenía vitrales de un colorido variado con imágenes de ángeles. Esta iglesia flotante recorría el delta dando misas, celebrando casamientos y otros oficios religiosos. Hoy solo podemos ver su cúpula, del resto no ha quedado nada. Naveguemos hacia la desembocadura, disfrutemos de sus 21 kilómetros y veamos qué encontramos. El término Carapachay posee dos significados, islas e indio bueno. Nuestra primera etapa consiste en navegar unas cuatro millas aproximadamente para conocer la casa del cantante Hugo del Carril. Esta vía navegable realmente nos seduce con su belleza y peculiaridad. Nos encontramos cerca de nuestro primer destino. Piero Bruno Hugo Fontana, más conocido como Hugo del Carril, huyó de Buenos Aires a los 55 años. Entre los años 70 y 80, criaba nutrias aquí, pensando que era un lugar ideal para que se criaran sus hijos, entre gente simple y buena. Las enormes instalaciones del criadero, afectada por el paso del tiempo y el abandono, perdieron la batalla con la vegetación. Al igual que el hotel que construyó unos pocos metros. Esperamos volver. Como no, muchas gracias. No me ha dejado ni el pucho en la oreja, desde aquel pasado valevo y feroz. Vaya, hasta el kilómetro 13 aproximadamente. Allí se encuentra una antigua casona llamada Bonanza, de estilo italiano y construida en 1898. Hoy, destinada como alojamiento y lugar de esparcimiento. Les presento la original residencia de don Ricardo Holfer y su señora Ida. Música Música En la década del 30 Holfer hizo cavar en los alrededores entre las plantaciones de manzanas una laguna que bautizó Ida Home que en inglés significa hogar de ida, obviamente en alusión a su esposa. Hacia allí nos dirigimos. En realidad utilizó el relleno de lo extraído como albardón para evitar la inundación de sus tierras con el repunte del agua. El sedimento obtenido era transportado por un tren que recorría el perímetro de la isla, unas 240 hectáreas. Esta laguna, ubicada a 3.7 millas del Palmas y a 350 metros al este del Carapachay, contaba con 12 hectáreas de superficie y 12 metros de profundidad. Además de bombas y canales que desagotaban el exceso de agua de lluvia. Contó también con un frigorífico frutal alimentado por grandes motores estacionarios y la primera clasificadora de manzanas del país. Estamos hablando del edificio de mayor tamaño que se ve en segundo plano. Durante la década del 40 fallece Ida y durante el mismo mes Don Ricardo, la sociedad fruticultora Ida Home, integrada por muchos de sus empleados, se disolvió a principios de los 70. Seguimos por el Carapachay con rumbo a Luján, Sobre la margen derecha, el canal Ortiz, el cual nos conecta con el Carahuatá. Unos 350 metros aguas abajo, sobre la margen izquierda, la continuación del canal anterior. En este caso, nos conduciría a la espera. A tres millas de la última referencia, descubriremos a Vavore Langostura. I'm going to change, shift, and find a way. We're on the part of a plane, of a plane. Algo menos de una milla de navegación, ya con bastante tráfico, y estaremos franqueando la Isla de los Espíritus, donde se encuentra el cementerio de los fallecidos por la fiebre amarilla en el año 1871. 300 metros antes de llegar a Luján, nos encontramos a estribor con el arroyo Gallo-Fiambre. Aquí funcionaba, a principios de siglo, la fábrica de sidra real. Es un arroyo de poco calado, que alberga a unos 400 metros, un monasterio franciscano que sirvió como casa de retiro de los hermanos desde principios de siglo. Escuela, hasta 1952, y en la actualidad no cuenta con actividad alguna. De regreso en el Carapachay, podemos ver una de las pocas estaciones de servicio que quedaron después de la gestión del gobernador Scioli. En Luján, nos recibe inquieto como siempre, mientras volvemos a las amarras con estas imágenes. Aquí nos encontramos, esperándolos para comentarles nuestras experiencias y tips a aquellos suscriptores que nos consultaron sobre el tema fondeo. Comencemos por las anclas para mostrarles que nosotros contamos con tres tipos distintos que usaremos según el fondo. La primera es una tipo Danforth de 15 kilos que funciona muy bien en lechos lodosos como el de nuestro Delta. La que tenemos en el otro escobén es una de tipo arado de marca Danforth y también de 15 kilos. Se agarra muy bien en fondos de arena. Y por último, un razón plegable de 9 kilos que utilizamos en fondos pedregosos o bien para usar por popa en algún arenal o amarre a la Mediterránea como vimos en el video de Vuelta y Vuelta. Ustedes podrán contar con cadena calibrada si tienen un cabrestante o malacate, de no ser así. Como en el caso nuestro, podrán contar con 5 metros de cadena sobredimensionada más 10 metros de cadena cuyo diámetro de eslabón corresponda con la eslora de la embarcación. En nuestro caso, 6 milímetros y de 30 a 40 metros de cabo con mena correspondiente a los kilos de tracción en el palometa de 22 milímetros. A estos elementos se le deberá adicionar un herraje giratorio como éste, un par de grilletes para unir cadenas y cabos y un guardacabo que protegerá al mismo en la unión con la cadena. Una vez armado, antes de estivarlo y hacer firme su extremo alguna corna musa, vita o cristo, es muy recomendable realizar marcas cada 5 metros al menos para tener noción de lo que vamos filando. Ahora sí, realicemos la maniobra de fondeo teniendo muy en cuenta la corriente y el viento, nuestras obra viva y muerta, la deriva y el abatimiento. Ofrezcan la proa al viento o a la corriente, lo que más influencia ejerza movimiento y recién allí suelten el ancla. Cuando noten que han tocado fondo, comiencen a afilar cadena o cabo progresivamente, acorde con la velocidad de desplazamiento que le generen la corriente o el viento. De más está decir que deben planificar hasta el final de la maniobra para saber si van a quedar muy pegados a la costa o muy en el medio, si tendrán espacio suficiente para bornear o, dependiendo de la zona, con agua suficiente bajo laquilla. Y acá viene la pregunta del millón. ¿Cuánto fondeo suelto? Yo creo que tiene que ver con la ecuación embarcación, ancla, tipo de línea de fondeo, características del río, fuerza o velocidad de la corriente y pronóstico. En nuestro caso, con 40 pies de eslora, el fondeo antes descripto y el tipo de embarcación, nos funciona muy bien la siguiente relación. De 3 a 4 veces la profundidad, más la distancia entre la superficie del agua y la cubierta, para buen tiempo. De 6 a 7 veces, más la distancia agua cubierta, para mal tiempo, teniendo en cuenta, además, que fondearemos con ambas anclas en caso de rosca, marejada o viento importante. Volviendo a la maniobra, podemos agregar que una vez dispuesto todo, de haber corriente o viento, habrá que esperar que la embarcación se acomode. De no existir estas condicionantes, podemos ciar unos metros y al alejarnos, marcha atrás, conseguiremos el mismo efecto. Para verificar que el ancla hizo cabeza y no garrea, bastará con buscar un punto notable en la costa y medirlo en relación a un candelero, parante, parabrisas o cualquier otra pieza de nuestro buque, que nos permita corroborar que esos centímetros mira-objeto no se modifican. En caso de aguas abiertas, podríamos controlarlo con la velocidad en el GPS. Debe quedar en cero. Algunas consideraciones. Es bueno tener la línea de fondeo segmentada con eslabones falsos o grilletes, en caso de contar solo con cadena, pues en caso de tener la necesidad de sacrificar el fondeo, no se perderá todo. La recomendación de utilizar cabo retorcido tanto para el fondeo como para amarrar obedece a la característica de estiramiento que posee este tipo de cabo y que funcionará como amortiguador, evitando que se generen tirones bruscos que puedan dañar el anclaje de los cerrajes. Es muy importante no filar toda la línea de fondeo en un mismo lugar. Esto puede producir que la misma se enrede con el ancla y a la larga garreo. Existen algunos modelos de GPS que cuentan con alarma de garreo. Está bueno aprender a configurarla para instalarla, sobre todo en fondeos nocturnos. Como siempre, quedamos atentos a cualquier duda o consulta que nos quieran realizar aquí abajo en los comentarios. Por lo pronto, pasemos al tercer bloque. Una buena forma de proteger la madera para no rayarla con la platina de la caladora es colocar cinta de papel a ambos lados del corte. Haciendo caso a las buenas recomendaciones de algunos tripulantes en las redes, decidimos colocar ojos de güey en los mamparos. Fuimos también avanzando con las puertas colocando los tableros inferiores. Como les habíamos adelantado, marcamos y cortamos para extraer un buen paño de la carroza de babor. Algunas veces no se consigue lo plasmado en el tablero de dibujo. Este no es el caso. La ampliación de la escotilla integró, amplió, aumentó la luz y la ventilación. Es decir, cumplió su cometido. Fue muy importante no descuidar la estética ni la fortaleza estructural. Así que a eso nos dedicaremos en las próximas imágenes. A veces hay que improvisar y esto nos encanta. Así resolvimos el tema de las ventanas en las puertas. Usamos policarbonato de 3 milímetros de espesor que perforamos para colocar las manijas. Como no conseguimos algo delicado que nos gustase, le pusimos entonces unas cornamuzas muy chiquititas a las cuales le tuvimos que hacer rosca para poderlas fijar con tornillos al policarbonato. Las guías por donde corren estos policarbonatos son U de aluminio de 10x10. Así quedaron las ventanas y así el exterior del cerramiento. ¡Súper funcional! Aunque falten algunos detalles y unas cuantas manos de barniz, es aquí que damos por terminada esta etapa de la obra. Modificación que les venimos mostrando en el último bloque de los últimos dos programas. Modificación que les venimos mostrando en el último bloque de los últimos dos programas. con el corte del hardtop y el cambio de piso. ¡Nos vemos! Fiel tripulación amiga, esperamos hayan disfrutado esta entrega. Lamentablemente, nos fue imposible ingresar a tres lugares que les queríamos mostrar. Lugares históricos, como por ejemplo... La Casa de Hugo del Carril, la Laguna Ida Home, El Hotel Abandonado, una hermosa edificación. Todos, todos privados, todos inexpugnables. Entonces, esa idiosincrasia nuestra en la Argentina, de sentirnos siempre perseguidos, paranoicos, con miedo a que, no sé, veamos no sé qué cosa. Bueno, y ponen perros, cámaras, qué sé yo. Barreras. Nos hubiese encantado mostrarles eso un poco adentro, porque la verdad que es... Son lugares históricos, muy interesantes. Sí. Pero bueno, de todas maneras, hemos disfrutado muchísimo de esa navegación. Todo su recorrido. Así que... Agradecemos... A la policía de Islas, del destacamento Palmas y Carapachay, que tan gentilmente accedieron a que podamos grabar in situ la cúpula de la antigua Iglesia Flotante. Y también... Y a Roxana, del Complejo Bonanza, que nos abrió sus puertas tan amablemente. Si te gustó este programa, dale like y compartilo entre tus amigos y grupos. No se olviden de suscribirse para estar al tanto de los nuevos videos. Amigos, esto ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una travesía más. Nos vemos en el próximo programa. Sí. ¡Chao! 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 ¡Chao!